Fue en la iglesia de San Francisco donde los feligreses celebraron la vida de quien domingo a domingo oficia la misa, el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cánticos y abrazos de felicitación acompañaron la misa donde hizo un anuncio. Este día aquí se mueran la carta para el Papa, diciendo que Santo Padre ya cumplí la edad, aquí está mi renuncia como bispa oscita. Cada obispo cuando cumple 75 años de edad debe presentar su carta de renuncia al Papa para que sea él quien determine si se hace o no efectiva. Quienes siguen muy de cerca sus pasos sostienen que el haberlo nombrado cardenal el pasado 28 de junio significa que aún es necesario que continúe en la iglesia. Sabemos que Dios le ha dado una misión y nuestra presencia en este día le está diciendo, monseñor querido cardenal con nosotros puede contar con nuestras humildes oraciones. Y aquí también están nuestras manos para seguir trabajando por esa paz que el pueblo salvadoreño necesita. Rosa Chávez nació el 3 de septiembre de 1942 en Sociedad, un municipio del departamento de Morazán. Sacerdote que se ha ganado la admiración y el cariño de todos, dice no feligreses. Es una bendición de Dios que él está cumpliendo años, todos lo estamos celebrando bien bonito y le damos gracias también que tenemos un cardenal en El Salvador. Vengo todos los domingos y los días jueves me congrego y me siento feliz y ahora es una alegría para nosotros que tenemos aquí en esta iglesia. Es una gran bendición para nosotros, yo soy maestra del complejo y me siento bendecida porque Dios le ha regalado mucha salud, mucha paciencia y sobre todo mucho amor que él le brinda a los pobres. La celebración del natalicio culminó con un acto cultural en el Complejo Educativo Católico San Francisco. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Santofán.